Ay, yeah, ajá, ajá, Toxicrow, la máquina de gotorra, puro G-pop, James, The New Williams, ajá, aquí, tú sabes todo, la máquina de la calle, ay, ah. Dije que estoy mal y que no estoy sonando, tranquilo, comando, te estás mal informando, que estoy rotísimo, que no me estoy buscando, tranquilo, comando, te estás mal informando, Toxicrow, te has pagado, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo, comando, te estás mal informando, tranquilo, comando, te estás mal informando, tranquilo, comando, te estás mal informando. Date tranquilo, que yo soy como Django, tú sabes que en la calle se respetan los rangos, no te afeche conmigo, pa' que tú no te pierdas, es que tú eres ingrato, es que tú no te acuerdas, que soy el propulsor de esta maldita mierda. Yo soy la fusión de Notorio con John Lennox, tengo pilas de años inyectando el veneno, y soy como el vino, mientras más viejo, más bueno. Dije que estoy mal y que no estoy sonando, tranquilo, comando, te estás mal informando, estoy rotísimo, que no me estoy buscando, tranquilo, comando, te estás mal informando, Toxicrow, te has pagado, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo, comando, te estás mal informando, Tranquilo, comando, te estás mal informando, tranquilo, comando, te estás mal informando. Ahora dicen que el hip hop cayó y que el movimiento está lento, obligado con tu estos payasos que quieren cantar y carecen de poco talento, quieren joder conmigo y lo siento, cuando quieren forzar fracasan en el intento, maricón, ¿tú te crees que eres gangsta? ¿Por qué prende un tumblón? No, con esto se nace, la música se hace con el corazón, tú te hablando de calle, cuando tú no has pasado ni por un callejón, me bajas pa'l fogón, pa' que sepas cómo se siente el vapor del cañón. ¿Cómo se siente el vapor del cañón? ¿Cómo se siente el vapor del cañón? Que estoy mal y que no estoy sonando, tranquilo, comando, te estás mal informando. Que estoy rotísimo, que no me estoy buscando, tranquilo, comando, te estás mal informando. Tu cico está pagado, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo, comando, te estás mal informando. Tranquilo, comando, te estás mal informando. Tranquilo, comando, te estás mal informando. Ahora todos son cantantes y rápido quieren pegarse El tóxico ya se bucó, entonces toditos ahora quieren buscarse Little Wifi me hierba y ahora toditos ellos quieren darse Tú te quieres buscar tu dinero, pues métete a la embusero Que ahora hay pilas de promotores y un millón de sellos de izquierdo ¿Qué te parece? Por eso el meneo está flojo y ya el movimiento no crece Es fácil pegado, te dedico, pero no es un cacho mantenerse Dice que estoy mal y que no estoy sonando Tranquilo comando, te estás mal informando Que estoy rotísimo, que no me estoy buscando Tranquilo comando, te estás mal informando Tóxico está apagao, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo comando, te estás mal informando Tranquilo comando, te estás mal informando Tranquilo comando, te estás mal informando Ay, yo, Toxicro, la máquina de cotorra, ajá G, Gems, The New Aliens, en el beat, 360 Studio, ajá Emigración Studio, Mario Fría, Chaos, Duval, ajá La Insuperable, Genomo, Complot Records, Danny Punto Rojo Manny Talibán, Pituá, puro hip hop, el álbum